Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de las recetas de Carmen Rosa. En este momento yo les voy a hacer un queso fresco que va a quedar muy rico. Miren, voy a necesitar nada más dos litros de leche entera, ya sea de cualquier marca, si fuera fresca, quedaría muchísimo mejor. Pero bueno, esto también queda muy rico y muy bueno. Vamos a necesitar el zumo de dos limones y media cucharada o una cucharada de sal, ¿ok? Dependiendo cómo a ustedes les guste de sal. Esto es todo y en estos momentos voy a empezar. Un queso fresco muy sabroso y empezamos. En esta olla, estoy ahorita en la cocina o en la estufa, voy a poner los dos litros de leche. Ya voy a prender la cocina para que solamente se caliente, la leche no tiene que hervir. Entonces acá dejamos la leche que se caliente. De vez en cuando denle vuelta para que no se les vaya a pegar, pero solamente caliente. No tiene que estar hervida, ¿ok? Entonces, espero. Por este lado tengo dos limones. Voy a cortar los limones. Ya están limpios. Y vamos a usar solamente el zumo de limón. Esto es súper fácil y sobre todo va a comer un queso fresco libre de bacterias. Voy a exprimir dos limones. Entonces, este limón ya está listo para cuando la leche esté caliente, le pongo. Bueno amigos, aquí ya la leche va calentando. Ustedes con su dedo bien lavadito. Lo hacen así para ver si aguantan o no. Bueno, en estos momentos voy a poner la sal y le van dando vuelta para que agarre parejita la sal. Si quieren también lo pueden probar. Ya de ustedes depende como quieren de saladito. Siempre dándole vuelta. Yo siento que para mí otro poquito de sal. Ya. Le van dando vuelta. Y en estos momentos que ya está así la leche, ven como sale humo. Ya. Le van a poner, sacan la paleta y le ponen el zumo de los dos limones. Esto va a hacer que se corte la leche. No se vayan a asustar que por eso es. Se va a cortar la leche. Miren amigos, esto rápido empieza a cortarse. Si se dan cuenta, ya se está cortando. Ya. Bueno amigos, ahí lo dejamos un buen rato hasta que se separe la grasa del agua. Ustedes mismos lo van a ver ya cuando en unos 20 minutos lo hacen a un ladito y el agua queda abajo y la grasa queda arriba. Todo lo que es el queso. Ok. Entonces, volvemos. Miren amigos. Miren amigos, cómo se va separando. Si ustedes se dan cuenta aquí, miren. Ahí, así va. Tengo la cocina prendida a fuego lento, pero así va quedando. Bueno, ahora sí apago ya la estufa y lo dejo que solito se vaya separando. Ya pasó 10 minutos y miren cómo se va separando a un lado. Si ustedes ven el agua que está en la parte de abajo y aquí se va haciendo el queso arriba. Ok. Entonces, esperamos otros 5 o 6 minutos más para pasar a un recipiente y empezar a hacer el queso. Bueno amigos, primeramente voy a enseñarles que lo tienen que poner en un recipiente, en cualquier recipiente que ustedes tengan para que caiga el líquido. Luego, un colador, de preferencia que esté un poquito grande para que no estén ustedes incómodos. Luego, esta telita a veces lo venden en las tiendas como en Metro, acá en Perú, en Walmart, en California. Este, lo venden como para colar queso especialmente. Yo ya lo he usado y lo vuelvo a lavar, lo vuelvo a guardar y vuelvo a usar cuando quiero hacer mi queso. Lo ponen así. Y, traen la, la ollita que ustedes este, han hecho su queso ya. Miren, aquí la tengo. Y empezamos con otro colador chico para más seguro lugar. Miren, wow, ahí está. Así la van sacando y la van poniendo aquí. Porque no debe tener nada de, de agua. Ok. Tiene que pasar todo el agua. Y así todo. Esto es el queso. Lo que estamos poniendo acá. Ok, aquí tengo todo el queso. Entonces, esto lo dejo a un ladito. Y para, en esta agüita, el suero que quedó, de todas maneras, adentro a veces queda poquito queso. Acá tengo un recipiente. Y lo voy a poner, echar ahí para ver si quedó algo de, de queso. Parece que no quedó nada. Miren, amigos, no quedó nada de, de queso. Entonces, el queso ya está, todo está aquí. Esta agua de suero lo dejamos a un ladito. Y seguimos con la receta. Entonces, aquí se van a dar cuenta que acá abajo quedó un poco de suero. Lo echan ahí en el otro suero. Y así sucesivamente tenemos que ir sacando todo el suero. Incluso esta telita es para que ustedes vayan apretando poquito a poquito. Y van botando para, va para abajo el, el suero. Ok. Ahí lo dejo un ratito que se enfríe. Y seguimos. Tiene que enfriar un poquito. Ok. Y seguimos. Para que siga escurriendo abajo más suero. Bueno, amigos, ya enfrió bastantito. Ahora, miren, lo vamos a apretar para que salga toda el agua que tiene. Para luego después, si quieren, también lo meten al refrigerador un ratito. Y ahí va a ir escurriendo. Bien, entonces, ahorita lo voy a meter al refrigerador como unos 20 minutos. Bueno, amigos, ahorita ya esto está bien escurrido. Entonces, vamos a poner en un depósito para que se forme el queso. Yo lo voy a poner ahí. Se saca con una cucharita bien del trapito. Lo va poniendo muy bien. Y lo saca todo del trepito. Lo aplasta muy bien. Lo acomodan bien por los costaditos. Ya depende de ustedes como lo quieran acomodar bien. Miren. Ok. Para que lo metan al refrigerador. Por unas tres horas. Para que ya se pueda cortar. Bueno, amigos. Así va quedando. Lo aprietan bien. Porque recuerden que también por acá a los costados tiene que quedar bien formadito cuando ya lo saquen el queso. Ok. Entonces, ya así lo llevan a la... Si quieren también, miren, se lavan bien las manitas y la acomodan con su mano. Yo como tengo las manos bien lavaditas, lo pueden ir apretando así para que se acomode mejor. Ya ustedes ven como lo van poniendo, ya. Ahora sí, amigos. Vamos a poner esto en el refrigerador por unas tres o cuatro horas. Y lo sacamos para voltearlo. Ok. Amigos, ahora sí, aquí tengo este quesito que ya lo puse en el refrigerador por tres horas. Ahora lo voy a voltear y lo voy a ir moviendo así para que... Dándole unos golpencitos para que caiga. Bueno, amiguitos. Miren, allí quedó... Así quedó el quesito. Ok. Ahora sí, ustedes ya lo pueden preparar en su casa. Un queso fresco. Ok. Hay unos depósitos que venden con rejita para que no salgan así estas marquitas y le queda un diseño muy bonito. Lo venden en el mercado. Yo no tengo, por eso no lo hice. Pero así va quedando el quesito, ¿no? Ahora, si ustedes quieren, le pueden partir un pedacito. Y a comer. Miren, amigos. Así va quedando el queso. Mmm. Está riquísimo. Ok. Entonces, ya saben cómo preparar un queso fresco. Ahora sí, amigos, les quería decir muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Ya veo que tengo cuatro suscriptores. Les agradezco mucho. Y también, espero que si les guste el canal, se sigan suscribiendo. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video de las recetas de Carmen Rosa. Bye. 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 Gracias.